Cualquier chica puede presentarse a ser candidata. Primero se hace un concurso por provincias. Cada provincia compiten, para poner un ejemplo, 15 chicas. De ahí la que gana representa Misiones. Luego te vas al Nacional y la chica que gana el Nacional de todas las provincias en Argentina se prepara para ir al Internacional. Depende de los concursos, depende del país en donde se hace. Este año al que yo voy se hace en Polonia, en Cracovia. Y ahí voy a competir con 56 países de todo el mundo para una corona mundial. ¿Y qué se tiene en cuenta en estos certámenes? Se tiene en cuenta un proyecto social. Yo estoy trabajando ahora con una fundación como la parte humana es súper importante, que sea muy real. No solamente que lo hagas porque estás en el concurso y querés ganar, sino que esto sea parte de tu vida. El inglés es sumamente importante, ya que al ser un concurso internacional es el idioma que nos conecta. La oratoria, claro que la belleza también, pero creo que hoy día al final es la personalidad lo que te hace ganar y lo que vas a aportar a la organización. Porque luego de que tú ganes, te queda un año recorriendo todo el mundo y trabajando en diferentes fundaciones, marcas, organizaciones alrededor del mundo. Entonces también tenés que saber trabajar en equipo.